Después de ti, prefiero un animal, prefiero un animal, te juro. Después de ti, ya nada está tan mal, prefiero un animal, te juro, te juro. Hola a todos, soy Dafne, vengo a presentar mi disco Ven por mí, espero que les guste mucho, soy cantante, compositora ya desde hace tiempo, y quiero agradecer mucho a toda la gente que mandó sus preguntas a Digital Post, me considero, aparte de ser cantante, pues escribo todas mis canciones, y eso es también, creo que un plus que tal vez no se ve en otros artistas, creo que llevo ya tiempo estudiando, canto, preparándome, trabajando, luchando, mis letras hablan de cosas muy directas, de cosas que nos pasan a todas las mujeres, son diferentes, traigo un sonido nuevo, y bueno, aparte me estoy lanzando de manera independiente. Sí, bueno, le quiero mandar un beso, porque que me sigan desde Argentina, está increíble, espero poder ir para allá pronto, a presentar este material, y bueno, yo soy muy rockera, y en español me encantaría hacer duetos con, pues, con León Larregui, con Saúl Hernández, pero al mismo tiempo también me gusta el pop, me gusta el electro, y en el pop me gusta mucho esa cantante María José, porque creo que se asimila mucho a su forma de cantar, y las cosas que dice son muy similares a mi tipo de mis letras, de las cosas a las que yo escribo, y gracias a eso creo que yo ahora estoy lanzando mi disco por todas las cosas que he vivido, de todas las experiencias que he tenido, y ahora ellos son los que me apoyan a mí, entonces, este, claro, te puedo decir que son amigos míos. Sí hubo un tiempo, tal vez que a mí me sucedió, que tal vez te quieres rendir ante un medio que está muy competitivo y que es muy duro, y de repente te topas con gente que está pasando por lo mismo, y a mí me pasó con un amigo que estaba más o menos sintiendo lo mismo, y me puse a platicar con él, y ahí fue cuando reaccioné y dije, oye, he hecho tantas cosas tan importantes, y he trabajado con tanta gente que debería más bien de estar feliz y orgullosa de todo lo que he venido haciendo, y como que me cambió el chip, y dejé más bien que todo fluyera, y cuando empecé a dejar que las cosas fluyeran, fue cuando mejor me fue. Y en el medio competitivo, pues aquí lo único que puede uno hacer es darle y darle y darle y darle, porque si no, te comen, y así de fácil, o sea, no parar de trabajar y no parar de buscar oportunidades, aprovecharlas y vivirlas, y disfrutar más que nada las experiencias que vas viviendo ahora, así que te va dando la vida. Espero ir a Centroamérica, claro que sería increíble para mí llevar mi música para allá, en eso andamos, apenas vamos a arrancar gira aquí en México, y espero que más adelante se empiecen a abrir presentaciones para otros lados, irme para allá, claro que sí, me encantaría. Yo creo que sí para Centroamérica, sí, porque te vas escalando y luego ya de aquí te puedes brincar arriba también, como mucha gente aquí de México lo ha hecho, que ya está en Hollywood, y sí, es una exposición mucho más grande estar en México, sí lo siento que sí. Antes que nada, a Elmo Punk le quiero mandar un beso, porque él me ha seguido desde hace mucho tiempo, él siempre está pendiente de mí, me manda siempre saludos, y él siempre está ahí, este, escribiéndome, y en todas las mecánicas siempre aparece, y le quiero mandar un beso. Pues yo creo que él ya se está dando cuenta en el momento en el que estoy, que estoy lanzando mi disco, y ya de saber, por todo lo que pongo en Twitter, y por qué me sigue, que estoy feliz, y que todo el tiempo estoy subiendo todas las notas que están saliendo sobre mi disco y todas las cosas que voy haciendo, y ahorita estoy en un momento muy feliz de mi vida, estoy muy orgullosa de todo mi trabajo, y con muchas ganas de seguir trabajando, y él no para. Yo creo que si se me da la oportunidad para actuar, claro que me aventarían, es algo que no he hecho, pero sí me gustaría hacerlo, igual tal vez aprender a hacerlo, y hacerlo bien, no aventarme así nada más y hacer el ridículo, ¿no? Yo creo que para todo hay que prepararse y hay que estudiar, sí me aventaría a actuar, y a conducir también, es algo que me llama mucho la atención, y ahora sí que todo lo que pueda darle más forma a mi carrera, claro que sí lo haría. Mi mayor deseo en la música, pues es que se escuche en todos lados, que me conozcan en todo el mundo, y ahora lo que está padrísimo, es que con las plataformas digitales, te escuchan, te escuchan en Francia, te escuchan en Japón, tengo, de repente veo las listas de la gente que me está escuchando en ese tipo de plataformas, y tengo plays en Francia, y hay páginas en Francia que ya están poniendo mi disco, entonces eso es padrísimo. La voz, se me viene a la mente, pues mucha amistad y compañerismo de mucha gente que conocí, que nos hicimos muy buenos amigos todos los que fuimos a competir y a audicionar, y que estuvimos ahí partiéndonos el lomo y estudiando, y estábamos conviviendo desde las 6 de la mañana los llamados hasta, a veces salíamos de ahí a la 1 de la mañana y a dormir y despertarte otra vez, tempranísimo porque tenías pruebas de vestuario, pruebas de baile, pruebas de canto, tenías escuela también, o sea, te daban clases, fue toda una experiencia increíble, para mí la voz fue una escuela, eso fue lo que fue para mí. Pues obviamente yo, yo lo digo porque yo estuve en la primera temporada, entonces para mí esa siempre va a ser la mejor, veo las otras y digo, ay, como que siempre le estoy buscando errores, y siempre le estoy buscando algo para decir, no, la generación buena fue la mía y los mejores coches fueron los míos, porque yo lo viví y yo estuve ahí, yo los conocí y mi experiencia fue real, ¿no? Y ahora ver las otras en televisión como que nunca van a llegar a ser para mí lo que fue la primera temporada. Tal vez hubiera cambiado, yo te diré, hace mucho tiempo tuve un grupo, éramos puras mujeres, y creo que nos dejamos llevar mucho por los demás, por las críticas y las opiniones y los consejos de otras personas, en vez de haber hecho nosotras lo que nosotros hubiéramos querido hacer. Y ahora eso lo estoy tratando de componer con mi música y con mi disco. Bueno, para mí es un disco muy fresco, muy nuevo, es una mezcla de sonidos rockeros, agresivos, con música electrónica que realmente te pone feliz y alegre, es un disco prendido, es un disco con letras irreverentes, con letras más directas que te van a llegar porque lo has vivido, y para mí mi disco es mucho color, y de eso lo van a ver en mi video, que es un video de muchos colores y mucha animación, se hizo un screen y yo quise dar esa imagen de colores y prendiles. Hay una canción que se llama azul celeste, que para mí está muy bien hecha, muy elaborada, es una letra bonita de amor, donde yo estoy totalmente enamorada y entregada a una persona que no quiero soltar jamás, pero aparte musicalmente creo que es muy rica y muy única, es una canción que escuchas y ya para mí se me china la piel porque te lleva como al paraíso, a ese momento de felicidad. Y también tengo Animal, que es una letra agresiva bastante fuerte y rockera, pero también viene el remix, que yo hice el remix porque quise hacer una versión más bailable y más dance, como que poniendo también una influencia mía que tengo de lo que era la música, lo que ahora le llaman el old school, que es como la música para bailar pero de guitarra. Entonces quise hacer un remix con ese sonido. Entonces pueden ver mis dos etapas ahí, rocker y también haciéndole algo. Pues nada, que escuchen mi disco Ven por mí, que se atrevan a escuchar música nueva, diferente, la música está cambiando, la industria está cambiando y bueno que también me sigan en mis redes sociales porque siempre estoy ahí metida y siempre estoy contestándole a todo mundo. En mi twitter soy arroba Daphneoficial, en Facebook soy oficial Daphne, también estoy en Instagram. Y nada, pues espero que les guste mucho. Después de ti prefiero un animal, prefiero un animal seguro. Después de ti ya nada está tan mal, prefiero un animal seguro, seguro. Bueno, esto viene dentro de mi disco. Aparte, más que nada lo más importante es que lo escuchen. Muchas gracias por todo y les mando un beso. Y aquí está mi disco ya en iTunes, en todas las plataformas digitales, en tiendas, para que lo escuchen. Gracias. Gracias. Gracias.